Breves del mundo católico, dioses y aguas calientes, la ciudad de los niños tiene este domingo una kermés en apoyo a la benemérita institución como parte de sus festejos por su 70 aniversario de fundación, así le informó su director el padre julio barrera quien invita a la feligresía a participar y de esta manera ayudar económicamente, la kermés se está realizando desde la una y hasta las siete de la tarde en sus instalaciones al poniente de la ciudad, habrá venta de comida y antojitos mexicanos, así como la presentación de un número musical a cargo de los niños y niñas a los que atiende esta institución, de igual manera si usted quiere sumarse a la ayuda de la casa puede contactarlos directamente a sus instalaciones o a través de sus redes sociales, aclara además el padre director que no se deje engañar, no hay gente que pide donativos para la ciudad de los niños, estos se reciben directamente con ellos. México Católico Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó a la iglesia católica de apoyar al bloque conservador del país en su campaña contra la reforma electoral del gobierno conocida como el plan B. Cuando se habla de la iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo no, esto no tiene que ver con el papa francisco porque él ha condenado a los saqueadores, él ha condenado a los que explotan, a los que humillan, a los pobres, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina. López Obrador respondió así a la preocupación expresada por la conferencia del episcopado mexicano que hace unos días en un comunicado advirtió que aprobar la reforma podría conllevar a la posible violación de los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad de imparcialidad del sistema electoral. Mundo católico. El gobierno de Nicaragua prohibió a la iglesia católica celebrar las procesiones de viacrucis durante la cuaresma y la semana santa. La orden policial fue adoptada después de que el dictador nicaragüense Daniel Ortega calificara como una mafia a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco. Un obispo de Nicaragua, Sócrates René Sándigo manifestó a través de un audio que la autoridad policial solo autorizó realizar los viacrucis a lo interno o en el latro de las parroquias, pero no en las calles. Antonio Vázquez, BI Noticias.